Hola, ¿cómo estás? Bienvenido al canal. El día de hoy te voy a traer dos alternativas de perfumería de dossier. Si aún no conoces, dejo el link abajito en la cajita de información para que vayas y conozcas todo lo que maneja dossier aquí en México. La página es dossier.mx para que vayas y conozcas los productos que trae de perfumería. En esta ocasión te traigo este perfume inspirado y más elogiados que me han comentado que estoy usando de esta línea. Y como siempre les he comentado, me gusta que los perfumes se vean animalistas desde la cajita, el contenido y parte del perfume. Gourmand Patchouli es uno de los perfumes de dossier que me han preguntado porque les voy a platicar qué tal su tipo de notas. En este caso, esta trae la nota de Higo. Es algo diferente a lo que yo he estado normalmente usando. Entonces, en este caso trae lo que es perfumería de diferente tipo de notas y ingredientes. En este caso también me gusta lo que trae la nota de Patchouli, que hace la diferencia y entre eso trae lo que es cacao, malvavisco, algodón de azúcar y almendras tostadas. Yo le persigo al momento de atomizar que huele bastante como tipo miel. No sé si es la consistencia y la tipo de notas mezcladas. Yo siento como que huele a miel. Lo cual este perfume sinceramente es delicioso y diferente y muy distinguido al momento de utilizarlo. Así que voy a atomizarlo que vean qué tal atomiza. Y ya retirando de lo que es el empaque, viene de esta manera. Ustedes saben que me gusta porque son mis favoritos referente a lo que es la parte de la tapita. Cómo viene que son magnéticas. Entonces, eso es algo que me gusta bastante. Como les he comentado anteriormente en los videos, eso evita que el perfume se vaya a derramar. Y también son prácticos. Son de 50 mililitros. Aquí viene la parte de la información del perfume. Y ahora sí te puedo platicar que las notas de cabeza son bergamota. Y trae lo que es el higo, notas de corazón, casi zarzamora, acorde de miel. Es lo que les digo. Este perfume preomina bastante la miel. Se siente enseguida que lo atomizas muchísimo la miel. Y en las notas de fondo caramelo. Y el patchouli. Sinceramente es un perfume muy dulce. Sí, es un perfume que vas a sentir muy diferente a lo habitual. Es lo que me gustó, que no es común. Nunca había tenido un perfume con aroma a higo y miel combinados a la misma vez. He sentido la miel en un perfume. Pero realmente este en la piel se transforma de otra manera. Muy distinta a lo que estamos acostumbrados. El acercamiento al perfume es bastante, bastante, muy parecido a lo que es el perfume en sí. La inspiración. Y la esencia de bergamota es una esencia de semillas de comino. Que hace que el perfume sea distinto. Y sientas un pequeño, ligeramente de sabor condimentado. ¿En qué sentido? No es una especia, es más que nada del perfume. Tiene esencia de mandarina y esencia de nuez moscada. Este perfume, sinceramente, es muy distinto. Siento que es para personas que les gustan los aromas fuertes. Porque es un perfume muy fuerte. Y lo que más me llama la atención de este perfumito en sí. Es que no es prácticamente común. Es lo que me gustó de este perfume. Si tú me dices, oye Jan, ¿qué tal su duración? La duración de este perfume es aproximadamente entre las 3 y 4 horas directamente en tu piel. Tiene bastante, bastante proyección. Me gusta cómo atomiza y cómo se siente en la piel. Como les he platicado en otras ocasiones, es un perfume que no es para nada grasoso. Ni siquiera se siente mal. La piel se siente rica. Me gusta que se comparta y se combine bien en la piel. Y en este caso no es un perfume grasoso. Ni siquiera de una manera que tú sientes que tu piel te irrita. Al contrario, o sea, siento que la piel, en mi caso, muy personal, siento como que hasta me la hidrata. Y se siente un poquito aceritosita. Y eso me gusta porque hace que el perfume perdure más tiempo en la piel. Y sinceramente huele bastante, bastante diferente. Es un perfume, sinceramente, que no es para cualquiera. Siento que no es para cualquiera. Y su proyección es bastante buena. Si te gusta el aroma de higo con miel, esa es una buena y excelente opción para ti. Y vamos con la segunda opción. Ya que estamos cerca del 14 de febrero, ¿qué tal te gustaría regalar este tipo de perfumes? Y te voy a dejar la información en la cajita de aquí abajito para que vayas y conozcas el producto. Ahora vamos por la segunda opción para que también la conozcas y me des tu opinión. Y en la segunda opción tenemos este. Este perfume es para caballeros. Se llama Woody Rome e inspirado en la línea de Stranger to Heaven de By Kylan. Este perfume es diferente a lo común, oigan. Vamos a destaparlo. Siempre he dicho que me gusta cómo viene el empaque. Como todos los dossier. Vamos a destaparlo. Viene bien protegido. Y está de esta forma. Normalmente los perfumes unisex y en este caso el caballero vienen de este tipo de tonalidad. Un poquito más serio, en tonos más monocromáticos. Y es lo que a mí me gusta de los perfumes. Vamos a retirarlo. Y de cierta manera la cajita viene de la misma forma. Y hablemos del perfume. En este caso este perfume viene así. Igual de 50 mililitros. Y vamos a platicar qué tal sus notas. Me dices, oye Jan, ¿y qué tal huele este perfume? ¿Qué tan parecido es? Sinceramente en lo personal lo conozco en la línea del diseñador de cierta manera. Pero lo que yo sí te puedo decir que es un perfume que empieza inmediatamente con su esencia. Y en este caso tiene notas de rom. Tiene notas de frutos secos y nuez moscada. Es un perfume bastante rico. Vamos a atomizarlo para que tú y yo podamos conocerlo mejor. Y qué tal su desenvolvimiento al momento de atomizar. Lo sellamos. Recuerda la tapita magnética que me gusta muchísimo. Que evita que ese perfume se vaya a derramar. Y es un perfume bastante rico. Es maderoso. Sí huele bastante la nota de rom. Cómo se percibe al momento que sientes que te impregna en tu piel. Bastante se siente. También tiene lo que es maderas fuertes. Y se suaviza con un toque y ligeramente envolvente de la vainilla. Es un perfume cálido. Bastante cálido. Siento que es un perfume para usar tipo en un lugar bastante tranquilo. No tan... En zonas más frías. Lo siento que es un perfume para zonas frías. Momentos más... No tanto calor por la nota del rom. Y en este caso la mezcla que trae entre lo que es los frutos secos. Y lo que es parte de un perfume amaderado muy fuerte. No es perfume en sí común. Lo que me gusta en la descripción de los perfumes que siempre trae Dosier. Es que arriba trae lo que es una descripción de las notas que están aquí. Es igual de 50 mililitros. La parte de acá abajo es donde traen las instrucciones y el contenido. Y dónde fue elaborado. Y en este caso me gusta. En el caso de los perfumes de unisex. Es que a veces viene en tonalidades monocromáticas. Esa es mi favorito. La tonalidad entre lo que es plateado. Me gusta mucho. Y este perfume también tiene lo que es notas e ingredientes de ron. Frutos secos. Nuez moscada. Notas de corazón jazmín. Madera de cedro. Y vainilla. Y lo que es notas de fondo. Patchouli. Ámbar. Y sándalo. Es lo que hace que este perfume sea distinto a lo común. Y también las siguientes esencias de madera de cedro. La esencia de mirra. Que eso es como que la diferencia. Y que le da un toque diferente. Muy, muy distinguido al perfume. Y también su duración. Les puedo comentar que se dura bastante tiempo en piel. Más de las 8 horas directas. De verdad. Es un perfume que dura bastante tiempo. Y se desenvuelve bien durante el día. Digamos que en cuestiones de potencia, de aroma. ¿Qué tal dura? Bastante, bastante. Ya con el paso del día. Pues sí, se siente un poquito leve. Lo que es el ron. Pero sin embargo, las notas son las que más. Se sienten muy cercanas al día. Lo que es el cedro. Y en este caso, lo que es el patchouli. Les voy a platicar lo último. Que en este caso, la esencia de vetiver de java. Y es una de las que más pronominan de cierta manera en el perfume. Y la vainilla, al final, sí. Me gusta mucho. Como da ese ligero aroma más suave durante el día. Y en este caso, si tú me preguntas. Oye, Jan. ¿Dónde lo puedo encontrar? Lo vas a encontrar en Walmart en línea. Y también lo voy a dejar aquí abajito. En la cajita de información. La información para que vayas y conozcas el producto. Y obviamente en la página de Dosier. Aquí en México. Que la verdad han sido perfumes que no me han fallado. Que mucha gente me ha dicho que son muy buenos. Y elogiados. Bastante elogiados. Y en este caso no. Hace la excepción Woody Room. Y en esta ocasión. Pues te traje estas dos opciones. Que son para ti. De Gourmand Patchouli. Y lo que es Woody Room. De inspiraciones a unos excelentes perfumes. Y totalmente diferentes. Si tú tienes el conocimiento de estos dos. O sabes cuál te gustaría tener. Dámelo saber en la cajita de información en los comentarios. Sabes que contesto tarde. Pero seguro estoy contigo. Y sinceramente han sido mis favoritos. Y muy diferente a lo que yo utilizo normalmente. Ustedes saben que me gustan los perfumes. Que son totalmente dulces. Y este perfume es muy distinto. Pero bastante rico. Bastante recomendado para ti. Recuerda que te voy a dejar toda la información en la cajita de información. Porque si conozcas los productos. Y obviamente conozcas la línea de Dosier. Si aún no la conoces. ¿Qué esperas? Lo vas a encontrar en Walmart en línea. Y lo que es Dosier México. Y sinceramente no te quedes sin los tuyos. Ya se acerca 14 de febrero. Y no está de más un buen perfume. Que sinceramente Dosier trae para ti. Nos vemos en un próximo video. Cualquier información o cualquier duda que tengas. Te contesto tarde. Pero seguro. Recuerda que este canal es tu canal. Y mi casa es tu casa. Sean siempre bienvenidos. Nos vemos en un próximo video. Bye. Bye.